Presente un proyecto de ley en consonancia con las medidas del Gobierno Nacional en donde lo que buscamos es eliminar ciertos privilegios que están contenidos en convenios colectivos de trabajo de empresas del Estado, en estatutos del empleado público que dicen que ante una vacante de un organismo, esa vacante hay que darle prioridad al hijo o a la hija o al cónyuge, en algunos casos, de esa persona que ya no va a estar más en ese cargo. Nosotros consideramos que eso es un privilegio que hay que eliminar porque si buscamos una administración más transparente y sobre todo una buena administración de los recursos de los santafesinos, definitivamente esos privilegios no tienen que existir. ¿Puede llegar a lograr los consensos necesarios para que este proyecto se convierta en ley? Me parece que lo primero que tiene que quedar en claro para empezar el diálogo es que ese cargo que se está trasladando, ese privilegio, no es de la persona. Cuando hay una vacante, esa vacante es del Estado, es de la gente. Entonces en ese sentido me parece que es importante empezar el diálogo con mis pares, con otros bloques dentro de la legislatura para conversar que esto es lo que pide la gente. La gente lo que pide es basta de corruptos en la política, por eso en su momento fui autora de la ley ficha limpia que desde el año pasado ya la tenemos vigente en la provincia de Santa Fe y también nos piden administre bien la plata que nosotros ponemos todos los meses en nuestros impuestos. Y en ese sentido van estos proyectos. Lo que buscan es volver a acercar a la sociedad a la política. Lo difícil es que estos temas por ahí se han instalado como derechos adquiridos o cuestiones hasta culturales. Están en los convenios colectivos, por lo tanto es algo que no es ilegal, está adentro de un convenio. Pero lo que buscamos con esta ley es en primer lugar darle certeza, no creo que sea un derecho adquirido. La herencia de los cargos, ¿por qué va a ser un derecho adquirido? En realidad cuando hay una vacante hay que hacer una búsqueda interna y en caso de que no se pueda cubrir la vacante con personal del organismo, lo que hay que hacer es un concurso abierto. Y este hijo, esta hija, este cónyuge, si tiene el expertise, si tiene los estudios para cubrir esa vacante, que se presente a un concurso abierto y que lo gane.